bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de youtube drag me dice isem es bastante es más bien pues sobre geografía y todo eso sobre geopolítica más bien pero bueno en este vídeo vamos a ver varios países que se iban muy mal en uno con el otro varias relaciones enemistosas entre países una de estas enemistades la tenemos en el subcontinente indio entre la india y pakistán realmente esta enemistad se remonta a tiempos inmemoriales que digo tiempos inmemoriales no a 1947 que es cuando los británicos se retiran de la zona pero por qué porque se había creado un movimiento para liberar la india pero para que el país fuera dominado por hindús y los la minoría musulmana de la india pues no querían que su país fuera dominado por hindús y crearon la liga musulmana los que querían pues pakistán no y al final terminaron 1947 como surgió un conflicto por cachemira que es esta región de aquí actualmente repartida entre pakistán al norte y la india al sur un conflicto que no se ha solucionado hasta el día de hoy y bueno la verdad es que esta amistad pues es una pena no son por más que nada porque son dos países irreconciliables luego tenemos otra enemistad bastante tremenda arabia saudí contra irán si esto es una rivalidad por el golfo pérsico aunque por cuestiones de que obviamente arabia saudí no quiere no quiere que el golfo sea denominado en honor a persia o irán pues suelen llamarlo el golfo arábigo y bueno es una rivalidad la verdad que bastante pero bastante un quebradero de cabeza obviamente eeuu apoya a arabia saudí más que a irán porque digamos que todo ese régimen de los de los ayatolás y esas cosas como que a eeuu le dio mal rollo desde el inicio y desde entonces hay una enemistad entre arabia saudita e irán por eso eeuu está del lado de arabia saudí porque el régimen de los ayatolás como que le da mal rollo no no puede evitarlo luego otra enemistad que nos pilla muy cerca más de lo que creemos colombia y venezuela son enemigos desde no se sabe desde cuándo pero son enemigos actualmente aunque bueno con el con el ascenso al poder de gustavo petro en colombia han decidido pues calmarse un poco pero no se me recuerdan mucho cuando eeuu y la unión soviética decidirse se decantaban ambos por una política de apaciguamiento pero la enemistad como que no desaparecía pues con entre colombia y venezuela eso es lo que yo creo que va a pasar yo creo que al final pues este detente de gustavo petro con venezuela con la venezuela de nicolás maduro pues no va a funcionar nada no va a llegar a nada y tendremos seguiremos teniendo esta guerra fría por décadas y la verdad es que supongo que es verdad esta enemistad es entre marruecos y argelia otra enemistad bastante tremenda espera que me he equivocado de mapa me he equivocado de mapa ahora sí ahora sí no olvidemos que españa pues ahora reconoce el sahara occidental como marroquí ¿por qué? porque la otra opción es un gobierno títere de argelia obviamente españa la verdad es que españa quedaba mal apoyando a argelia al reconocer el sahara occidental porque marruecos es un aliado de eeuu y se supone que españa eeuu está más cerca de españa que de marruecos porque españa es un miembro de la otan entonces como miembro de la otan que además apoya a ucrania pues quedábamos muy mal apoyando a argelia que es un país prorruso desde su independencia hace 60 años entonces pues por eso cambiamos de bando porque digamos que quedaba muy hipócrita que apoyáramos a argelia sabiendo que pues por lo dicho anteriormente tienen intereses muy opuestos a los que nosotros deberíamos tener y de hecho desde desde abril de 2022 si no me equivoco desde abril pues nos hemos pasado el bando correcto hemos corregido nuestro rumbo obviamente pues marruecos al inicio como que no sé como que no se fiaba al inicio de que de verdad estábamos cambiando de bando de argelia a marruecos y bueno pero bueno ahora sí que se fían de nosotros y somos panas somos panacotas contra argelia que es nuestro el verdadero enemigo de españa en el sur y bueno también tenemos un clásico un clásico Corea del Norte contra Corea del Sur esto es un clásico que se remonta se remonta a 1950 cuando bueno Corea había sido dividida entre la Unión Soviética que se quedó con el norte y Estados Unidos que se quedó con el sur decidieron independizar a ambos países por separado Corea del Norte pues como que a Kim Il-sung el dictador fundador de Corea del Norte se le cruzó un cable y decidió pues que debía unificar Corea bajo el comunismo fue una mala decisión porque la ONU pues se puso del lado de Corea del Sur pero bueno Corea del Norte a la posteridad consiguió el apoyo de China pero esto no se tradujo ni de lejos en un desempate de hecho pues la guerra quedó empatada acabaron poniéndole pausa en 1953 y desde entonces ahí se ha quedado entre otras cosas porque ahora ahora ambos Estados Unidos y muchos de sus detractores también tienen armas nucleares y Corea del Norte tiene fíjate por donde tiene ese es las nuques o sea pero bueno realmente es bastante triste porque Corea del Norte la verdad es que es es comunismo pero con esteroides allí está prohibido casi cualquier cosa o sea preferible vivir en China que en Corea del Norte que es pues el estado de la ideología Juche y la verdad es que bueno y una no tan antigua no tan antigua la enemistad entre Rusia y Ucrania que realmente la enemistad como tal entre Rusia y Ucrania surge porque en Ucrania sobre todo en el sur hay algunos que son rusófonos que hablan el ruso entonces pues Ucrania apostó por integrarlos poco a poco pero uno de esos rusófonos terminó siendo el presidente de Ucrania Víctor Yanukovych no nos olvidemos de él no nos olvidemos de Yanukovych por favor y bueno tuvieron que derrocarlo porque estaba adoptando medidas para una tiranía al estilo de Putin y pues bueno ahí pues los rusófonos lejos de abstenerse de todo eso y simplemente dejar que Ucrania tuviera sus problemas aprovecharon para patearle el estómago y escupirle en la cara rebeliones en el Donbass y bueno obviamente pues Rusia terminó usando ese pretexto para atacar para conquistar Crimea primero en 2014 y en 2022 después invadir de lleno el país cosaco el país de los cosacorrutenos y la verdad es que la verdad es que me parece bastante injusto yo apoyo a Ucrania porque me parece bastante injusto que los rusos se hayan metido con un país que realmente no les ha hecho nada es más por un momento estuvo de su lado pero bueno cosas raras que ocurren a Medudnudo suele ocurrir que una gran potencia por el simple hecho de ser gran potencia cree que eso le da derecho a abusar de su autoridad la verdad es que eso es bastante triste y la verdad es que no sé cuál más detalle ¡ah! ¡claro! me he venido arriba lo siento China y Taiwán todo sucede Taiwán la independencia de Taiwán se remonta a 1949 cuando unos exiliados de la madre patria china decidieron refugiarse en la isla de Formosa ¿ok? entonces pues como que y de hecho Taiwán sigue usando signos de símbolos de la China nacionalista la misma bandera de la China nacionalista y hasta el mismo nombre oficial que tenía la China nacionalista República de China no esta la China comunista de hoy en día no se llama República de China se llama República Popular China entonces pues la verdad es que Taiwán es bastante masoca creyéndose la verdadera China viniéndose arriba la verdad es que el país más relevante que reconoce a Taiwán lo reconoce como reconoce a Taipei como el gobierno legítimo de China y es Paraguay sí el que tiene un meme de que no existe la verdad es que pues bueno Taiwán se está quedando sin reconocimiento internacional aunque bueno si en 2020 recordaréis os sonará Taiwán porque en verano de 2022 se armó una tremenda polémica porque Nancy Pelosi decidió visitar la isla de Formosa obviamente pues esto al gobierno comunista de China no le gustó nada decidieron que decirle a Estados Unidos si juegas con fuego te vas a quemar aunque lo cierto es que no solo Estados Unidos China también está jugando con fuego bueno la verdad es que aunque Estados Unidos reconoce a Pekín como el gobierno legítimo de China apoya a Taiwán apoya a Taiwán la verdad es que ambos tienen ambos están jugando con fuego y y no importa cuál se queme primero si se quema uno de ellos nos quemamos todos o sea si a China si a si al Winnie de Purre Turbio se le cruza un cable y decide que es su momento de brillar en Taipei que es momento de que el sol rojo brille en el cielo de Taipei digamos que digamos que eso va a provocar un no muy bien no muy buen final que digamos esta es la enemistad entre países más peligrosa la que yo considero más peligrosa bueno estas han sido las enemistades del día de hoy espero que os haya gustado y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!